... ...y se acerca al loro... ...se le queda mirando... ...y dice hombre... De pinta es un hijo satanás, pero si habla y de repente el loro se le queda mirando a él y dice si no hablo mejor que tú me corto los cataplines. Paruja, mi vida, la soledad es triste, pero la soledad sin ti es... es irresistible. Daría mi vida entera por tenerte aquí conmigo. Cariño, cuántas veces aquí los dos así, abrazaditos. Llevo dos meses con la preparación y me encantaría poder contar con vosotros. Por mi parte no hay ningún inconveniente, pero la decisión la tiene que tomar Rafael. Yo pienso igual que Maruja. Además, tratándose de una causa benéfica, no podemos negarnos. Avísame de ese guía. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella de quítate de la esquina. El chiquillo loco que mi madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando, pero allá a la madrugada te despertarán llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso, con eso, con eso tengo bastante. Con eso, con eso, con eso, con eso. Con eso, con eso, con eso, con eso. Muchísimas gracias por ti. Gracias, Lucia. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. ¿No quieres la copita? No, es tarde. Mañana hay que madrugar. ¿No hay que madrugar? ¿Vamos a salir a las 3 de la tarde? Bueno, es igual. No me apetece. Estoy cansada. ¿Qué te pasa, Maruja? ¿Te pasa algo? No, nada. Nada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que nos marchemos? Pues sí. Y salvamos. Espera, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Si es tan amable la número 6. ¿Cómo no? Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. En nuestro 30 aniversario tengo que confesarte que eres mi vida entera cada día te quiero más que dios te bendiga maruja vida mía perdóname eso es lo que me pasaba creí que te habías olvidado del día que soy pero cómo puedes pensar eso en 30 años te da un motivo para ello no concibo mi vida sin ti tú sí que lo eres todo para mí contigo he conocido lo que es el afecto la ilusión el cariño y he descubierto lo que es es el amor gracias rafael yo te quiero con locura y hoy gracias gracias a ti he descubierto lo que es la felicidad gracias a ti gracias a ti había leído unos barberos pelan a un hombre hasta matarlo y lo que dice es unos bárbaros apalean a un hombre hasta matarlo por eso lo de los barberos me había parecido indignante pero el que sean unos bárbaros que apalean no puede indignar a nadie me llevo eso para todos los días está claro no puedo prescindir de ponerme las gafitas maruja como va eso no va mal no va mal rafael mira mira lo que tengo pero otra vez de bronca mira si no fueran por estas broncas yo no podría vivir ah bueno pues eso hay que celebrarlo maruja cántaros algo no 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 después de comer primero quiero ver bailar a la niña muy buena idea y yo también vamos allá pues vamos a ello hija venga papá muy bien triana hija vamos allá dame veneno que quiero morir dame veneno antes prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno hay para morir dame veneno que quiero morir dame veneno dame veneno antes prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno dame veneno dame veneno hay para morir maruja, lo prometido es deuda cuanta nos salga Bueno. No tengo más amor que el que proviene de ti. ¿No quieres entenderme? No tengo ganas de nada. Con las horas de hemodiálisis ya tengo bastante. Sí, mi amor, tienes toda la razón y claro que te entiendo. Esta maldita enfermedad. Hola, Maruja. Hola. ¿Qué tal estás? Hola, Rafael. Hola, vida. Hola, Maruja. ¿Qué tal estás? Ya ves, hija, como puedo. Recuerdos. Al final de nuestra vida solo te quedan recuerdos. Cuando uno se hace viejo es muy poco lo que te va quedando. Al final de ese túnel estás siempre la persona que más te quiso. La que sinceramente compartió más años de tu vida. La que te fue más leal. Incluso a pesar de tus infidelidades. Tantos recuerdos felices. Es tanta hermosa ternura, tanta amistad, para que un día, un mal anochecer, se te quede muerta en los brazos. Entonces, doctor, ¿has visto bien los últimos análisis? Pero, en fin, lo que hemos hablado. Lo ideal es cuanto antes el trasplante de riñón. Ya son muchos años de hemodiálisis. Sí. Si hubiera valido el mío... Es en lo único, mi amor, que no hemos sido compatibles. No hay que desesperar. En cualquier momento, todo esto solo será un mal sueño. No. Ya casi, doctor. Es más bien una horrible pesadilla. No, Maruja. No hay que pensar en eso. Bueno, se me hace tarde. Tengo que irme. Te acompaño. Gracias, doctor, por esta inesperada visita. De nada, Maruja. Estando ahí al lado, no iba a dejar de venir a verte. Dime la verdad. ¿Qué te ha dicho el doctor? Nada nuevo. Lo mismo que a ti, lo que ya sabemos. Tenemos que esperar ese riñón. Y se acabó. No llegará. Nunca llegará. Y ya no me queda tiempo. Mi vida, no digas tonterías. Piensa que en cualquier momento, mañana mismo, ese teléfono puede sonar. No sonará, mi amor. Ese teléfono. Nunca sonará. ¿Qué hay, doctor? Está en estado terminal. ¿Terminal? No creo que llegue la noche. Lo siento. Y ya no me queda. Me cuesta vivir. Adiós, a mi mujer, mi hija. Descansa la cabeza, es imposible. Qué mentira. Me parece mentira el pensar que nadie es imprescindible. Todos somos imprescindibles para alguien. Y tú lo has sido para mí. Habiéndote creído con locura, cada día estoy más enamorado. Bueno, mira, si te molesta el que te llame egoísta, me vas a escuchar una última vez lo que te voy a decir. No eres un egoísta simplemente. Eres un mierda jodido egoísta. Y no quiero saber nunca nada más de ti. ¿Me oyes bien? No aguanto más. Perdóname, Jesús. Sé que este no es el camino. Lo he oído muchas veces. Cuando estés desesperado, mira atrás y verás tanta desgracia y tantas cosas, infinitamente más grande que lo que tú tengas. Y tendrás que resignarte y casi contento de dar las gracias. Maruja, perdóname tú también, mi vida. Estaba a punto de cometer una... Maruja, mi vida. He venido hoy hasta aquí, donde hace ya muchos años que tiré tus cimitas para demostrarte que te sigo queriendo como el primer día. Te quiero mucho, Maruja. No puedo vivir sin ti. ¡Gracias! No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.